La hermosa comunidad de Canán en Rivas de Pérez Celedón le abre las puertas a la Eco Carrera que se llevará a cabo este domingo 13 de enero de 2019 desde las 7 de la mañana. Esta será la segunda edición de la Eco Carrera Canán de Rivas que tendrá una distancia de 18.5 kilómetros para la competitiva y también tendrá una para los que les gusta la recreación con una distancia de 11.3 kilómetros. La organización mediante su página en Facebook anunció como participantes a Juan Ramón Fallas Navarro quien viene de ganar la competencia en San Ramón Sur y Andrea Zanabria, los actuales campeones de la carrera del Chiripó, quienes también aprovecharán esta competencia en Canán como parte de la recta final de la preparación rumbo a la carrera del Chiripó que será en el mes de febrero. Se espera una gran participación en una actividad donde la belleza natural es uno de los aspectos más valiosos con los que se va a topar cada uno de los competidores. Se tomarán parte de esta segunda edición de la Eco Carrera Canán de Rivas aquí en Pérez Celedón. ¡Gracias!